Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar a un modo de juego y a un mapa que hace un montón de tiempo que no juego, ¿vale? Así que vámonos a Ciudad Parkour 2018, ¿vale? Ya sabéis que este mapa, cuando lo vi por primera vez, me gustó un montón, pero lo jugué muy poquito, o sea, no he vuelto a jugar en él desde hace mucho, así que me apetece volver a entrar y, no sé, verlo y entrarle y darle cañita, ¿vale? Lo que pasa es que la gente ahora mismo se acaba de salir porque la partida acaba de terminar y la gente cuando termina una partida se pira a otro modo de juego o a otro mapa, así que vamos a esperar a ver si entra la gente y si no, le volvemos a dar y volvemos a entrar. Son cosas que pasan, ¿vale chicos? Esto sí que no es culpa mía, son cositas que pasan. Ahora me voy a poner otra vez en el mismo servidor, ¿veis? Ahora se ha cambiado, ahora me pone a mí en un sitio y el otro chaval que era de mi equipo me pone en el enemigo. Vale, 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 perfecto. Pues venga, vámonos por ejemplo a Captura la Bandera en la ciudad, vamos a ver si aquí sigue viendo gente o no viendo gente. Es que esto no lo puedo calcular yo, chicos, o sea, vale, aquí hay dos personas y la partida está terminando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Venga, vamos a irnos aquí otra vez, vamos a ver si... Es que en ningún sitio más está ese mapa, ¿no chicos? No lo han puesto en ningún sitio más, ¿no? Solo está aquí, o sea, solo está en lucha de equipo, que es por equipos, y luego está en Captura la Bandera, o sea, no más. Vale, hay cuatro personas, vamos a entrar. Vale, chicos, estamos en la ciudad del futuro. Es que de verdad que este mapa es muy bonito y se me olvidó por completo, tío, o sea, madre mía. Vale, hay gente ya haciendo algo pesada. Vale, estoy jugando con un arma, me van a matar porque se me está quedando pillado el juego, o sea, básicamente siempre ocurre lo mismo, ¿vale chicos? O sea, cuando estoy grabando el juego, casi siempre se me queda pillado un buen rato antes de comenzar el vídeo, o sea, siempre. Pero bueno, nada, y encima me están reventando, pues nada. Vale, pues hemos empezado genial, ¿vale? El caso es que este mapa, chicos, me gustaba un montón. Era muy chulo, es muy bonito, en verdad. Y, pues no sé, me apetecía darle cañita y jugar un ratillo más, aunque me fundan, ¿vale? O sea, aunque me revienten, pues me gusta, ¿vale? Me he elegido las armas de este mapa, las que salieron con la actualización, bueno, algunas, otras no, ¿vale? Estas que estoy utilizando, por ejemplo, no son de la actualización, otra vez se me queda pillado, tío. Quieren que me muera, o sea, quieren que me mate alguien, porque mientras yo me quedo pillado, el juego continúa funcionando. Claro, yo estoy quieto en el servidor, sin hacer nada. Míralo, como un pardillo. Pues nada, chicos, estos, mira, me han matado, o sea, normal. Joder, tío, yo no sé por qué se me queda pillado las cosas como son. Creo que me estoy cargando todos los móviles. Los móviles no están hechos hoy en día para grabar con ellos. Eso es lo que yo intuyo, ¿vale? De este mundo. Pero bueno, vamos a intentar matar un poquito. Vamos a carrilear esto, vamos a ver si podemos, no sé, ganar la partida aunque sea, aunque lo dudo bastante, pero bueno. Estamos jugando por equipos, ¿no, chicos? Jugamos por equipos, creo, ¿vale? Venga, este chaval sabe jugar muy bien, hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? El pijamitas, vamos a llamarlo el pijamitas, ¿vale? Tiene un pijama de osito, así que lo llamaremos el pijamas. El pijamas sabe jugar bastante, chicos, hay que tener muchísimo cuidado porque nos funden, ¿eh? Yo es que hace mucho tiempo que no juego en este mapa, o sea que, miradlo. Ya se le he transportado de golpe y me ha dado con la espada un golpe. Qué bonito, y me ha quitado toda la vida entera, claro. Con una espada de melee, qué bonito el juego, Dios santo. Miradlo. Joder, qué guapo, ¿eh, chicos? Mola, ¿eh? Vamos a ver, continuamos. Mira, este es mi equipo. Y yo disparándole. Vale, pues nada, vamos a ir con todo porque es que si no voy con el guardián, cuesta un huevo matar a la gente, ¿sabes? O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Estoy utilizando estas pistolas, tío, que me encantan, o sea. Hace tiempo que no jugaba con ellas y están muy chulas, ¿eh? Las cosas como son. Fijaos el mapa, es que el mapa es increíble, ¿eh? Joder. El mapa es muy chulo, pero mucho. Fíjate, fíjate, fíjate. Matamos a ese, perfecto. Hemos roto el cristal, ¿eh? Los cristales se pueden romper. Mira, pim. Mola, mola, mola. Lo rompemos y caemos por aquí. Perfecto. Disparamos a este de aquí. No lo matamos, no lo vamos a matar, ¿eh? Hombre, de momento van ganando ellos, pero por muy poquito, ¿eh? 14 a 10, no es mucho, pero claro, es suficiente como para reventarnos, esa que tampoco... Pero bueno. Ahí está ese chaval. Lo matamos. Tiramos un dragón por aquí. Ponemos el esto. Joder, chaval. Me estoy emociando, ¿eh? Me estoy emociando. Igual remontamos. No estoy seguro, ¿vale? No sé, no sé, no sé. Si mi equipo sigue muriendo mucho, no. O si sigo muriendo yo también, claro, evidentemente. Pero es que... A ver. Tenemos un equipo regular, ¿eh? Digo yo. O sea, el enemigo es muy bueno jugando ahora mismo. O sea, el enemigo es bueno. Venga, 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 venga. Matamos a ese, matamos a ese, matamos a ese. Matamos a ese. Venga, vamos para allá. Vale, chicos. Estoy utilizando solo las armas duales, las pistolas, pero porque creo que son de las mejores que hay en el juego, ¿vale? Y además, este rifle a mí no se me da nada bien, el policial, ¿vale? Así que, bueno. Vamos a seguir con las pistolitas. Es que me gustan mucho, tío. Son muy buenas, en verdad. Oye, pues ya tenía ganas de volver a jugar este mapa. Está muy guapo, ¿eh? Ese chaval tenía la resurrección, ¿eh? Va a reparecer otra vez. Así que vámonos por aquí. Vamos a equiparnos el guardián. Y si nos viene alguien, pues al menos le quita un poquito de vida, ¿veis? A eso me refería. Mira, 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 ahí estamos, ahí estamos. Tenía la guardián, tenía la resurrección. Ese tío. Vale, 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 vale. Toma, 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 toma. Vale, chicos. Vamos muy empate, pero tío. Se ha reiniciado el tiempo. Fijaos, quedan dos minutos y pico. Eso es mentira. O sea, de toda la vida ya se estaba acabando el tiempo, ¿no? Cuánto hemos jugado. Que alguien me lo deje en los comentarios si se ha fijado en el tiempo, ¿vale, chicos? Parecía que iba a terminar la partida de repente porque nos ponen más tiempo. Es que no lo puedo entender. No sé. Se ha puesto más tiempo de repente, tío. Es muy extraño, ¿eh? No sé. Yo creo que esto está mal, ¿eh? Y se me gasta la munición justamente ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué me estás lanzando? ¿Qué arma es esa la que me estaba utilizando el chaval este? Vale, fuera este. Oye, pues nos estamos remontando, ¿eh? Me estoy ganando hasta las mascotas. O sea, ahora sí. Así sí, chaval. Estamos reventando a todo el mundo. O sea, antes íbamos perdiendo por bastante. Y estábamos remontando un huevo, chaval. Venga, pues hay que continuar así, chicos. Hay que continuar. Hay que darle, ¿eh? Vamos a seguir porque si nos seguimos nos matan, tío. Y eso no mola. Venga, 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 venga. Vamos a matar a aquel que se me ha perdido sobre todos. Ay, madre mía. Tengo miedo. Madre mía. Cuando se me recae el guardián, le doy rejaña al guardián. El guardián es la clave, chicos. El guardián. Mira, 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 mira. Dios. Dios mío, tío. Dios mío. Estoy sufriendo un huevo, ¿eh? Estoy sufriendo un huevo porque quiero ganar la partida. Pero, tío, matar, matar, por favor, matar. Es que no sé ni dónde estoy disparando, ¿eh? No lo estoy viendo, ¿vale? O sea, os lo juro. Es muy extraño todo. Mátalo, mátalo, mátalo. Toma, 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 toma. El guardián lo ha matado. Y encima tengo la resurrección. ¡Uh! Así sí, chaval. Así sí ganamos. O sea, si nos ponemos así, ganamos, ¿eh? Vale, vamos a ver. Íbamos perdiendo. Y ahora vamos ganando por... Bueno, no por mucho, ¿vale? Eso es cierto. No por mucho. Pero yo qué sé, tío. Por favor, hay que mantenerlo. Queda un minutito para seguir ganando. Para seguir luchando, ¿vale? Un minuto. En un minuto tenemos que matar más gente. Este fuera. Perfecto. Este también intenta fuera. Estoy sufriendo mucho, aunque no lo parezca, ¿eh? Estoy sufriendo mucho porque, madre mía, es complicado, ¿no? Lo siguiente. Tú fuera. No, tío. Mátalo, mátalo, por favor. Ese chaval me va a matar. Hay que tener muchísimo cuidado. Le lanzamos un dragón por allí. Vale. Estamos jugando bastante bien. No sé cuánto hemos remontado ahora mismo. Creo que nos han remontado ellos a nosotros. A ver. No. Creo que no. Vale. Vamos jugando por seis. No es mucho, pero tampoco es poco. Cuidado. Matamos a aquel de allá. Perfecto. Aunque tenía la resurrección, creo, porque ni le he quitado vida. Venga, 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 venga. Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Tengo muchísima tensión, ¿eh, chicos? Muchísima. Toma, 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 toma. Vale, 48 a 44. Como vuelvan a reiniciar el contador ese de tiempo y pongan dos minutos más, me enfado, tío. Eso no se puede hacer. O sea, eso creo que no se puede hacer. Eso no... Eso es que lo hace alguien. Alguien sabe hacer esas cosas porque muchas veces me ha ocurrido eso, chicos. Déjame en los comentarios. Muchas veces me ha ocurrido que... Pues que la gente sabe hacer cosas como cambiar el tiempo y aumentar un poquito más. No sé. Muchas veces ha ocurrido algo así y me ha resultado bastante extraño. Igual es un fallo del juego. Pero no es justo. Si estamos ganando y faltaban 30 segundos para que la partida acabe, no me pongas dos minutos y 40 más en la partida. No quiero estar jugando todo el rato en esa partida. Aunque me ha gustado mucho, ¿vale? Los hemos fundido. Aunque es cierto que ellos eran uno menos. Pero ellos jugaban muy bien, ¿eh? O sea, madre mía. El que más muertes me he hecho soy yo. Me he hecho 22 muertes, chaval. Le he ganado incluso a la gente del equipo contrario. Vale, pues me ha gustado la partida. Ha molado. ¿Veis cómo mola este mapa, tío? Me gusta mucho. O sea, en su tiempo, cuando lo jugué por primera vez, cuando salí de la actualización, os dije que me encantaba, que era súper bonito. Me emocioné un montón. Estaba muy guay. Y no lo volví a jugar. Es como un mapa olvidado, tío. Es como... Es que hay mapas, chicos, a los que yo no juego. Mira, por ejemplo. Vamos a ver. Hay mapas que yo he jugado muy poquitas veces en toda mi vida. Y no es broma, ¿eh? Por ejemplo, este de aquí. El de Star Wars. No he jugado casi nada, tío. Nada. Luego, tampoco he jugado casi nada aquí. Ciudad Parkour. La ciudad normal y corriente, ¿vale? La del... La normal. Tampoco he jugado casi nada, tío. Porque no me gustaba en su momento. Igual ahora lo juego y me encanta. Aunque ya lo hice y me gustó, en verdad. Así que... No sé. Podría subir otros mapas distintos para no jugar siempre a los mismos. Y eso. Así que nada. Me mola. Chicos, vamos a dejar el vídeo. Ya sabéis. Si queréis que jueguen más mapas, evidentemente voy a jugar a todos. Eso está claro. Siempre lo he hecho. Pero hay mapas olvidados. O sea, los que yo casi nunca juego. La cena esta de Navidad casi nunca juego tampoco. No sé por qué. ¿Qué más, tío? O sea, hay un montón. Así que, bueno. Han estado guay las partidas. Ha sido bastante emocionante. Al principio íbamos perdiendo. Había un chaval que sabía jugar muy bien. Que digo, buah, este nos funde. Espérate que nos mata a todos, ¿vale? Y de repente, ¿no? Hemos remontado por mucho. Me he puesto las pilas ahí. Parecía perdido. Y eso que tengo sueño, ¿eh? Cuidado. Estoy grabando, chicos, con mucho sueño. Y de hecho, no tengo la voz ni siquiera bien para grabar. Porque estoy empezando a grabar muy temprano. Así que, bueno. Ha estado guay. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.